Elecciones generales en Honduras. Más de 5 millones de electores están llamados a las urnas bajo estrictas medidas sanitarias. 14 partidos y 12 candidatos presidenciales, aunque solo tres tienen posibilidades de suceder a Juan Orlando Hernández. El conservador Narrias Fura, del oficialista Partido Nacional, Xiomara Castro, del izquierdista Partido Libertad, y Ani Rosenthal, del centrista Partido Liberal.